¡Suscríbete al canal! Conmigo no pudieron, conmigo se rindieron Eran siete locos, verdes y en su barco se hundieron En su propio, en su propio, en su propio, en su propio, pero Quisieron matarme, quisieron volcarme Pero no pudieron ni crucificarme Porque yo sigo aquí, porque yo sigo aquí Porque yo sigo aquí Yo ya tuve muerto, búscalo en mi expediente A mí hay que hacerme el saludo, tené tu papata, tu presidente Tú no eres un delincuente Lo que eres, un homosexual que te gusta ladrar No es lo mismo decir huracán, que verlo delir No es lo mismo un perro que ladra, que un león que ruge, cabrón Yo soy un nuevo papi Yo no sé lo que se siente ser un rival Envejante 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 Yo tengo lo mío Estoy atrás del efectivo Que tremendo lío Criando un hijo mío Te duele ver a tu mamá Besándome y seme Pero que placer que ella tiene Oye, oye mi mujer Es tu mente que yo te estoy acosando Si tú y tu mamá Y toda tu familia Toda la mujer, incluso los varones Tienen fantasía conmigo Envejante Yo hace tiempo que te solté Tú eres un chiste para mí No te habito un F Pero Era un costal de huesos Mami, yo un costal Conmigo no pudieron Conmigo se rindieron Eran siete los globales Y en su barco se hundieron En su propio En su propio En su propio En su propio Quisieron matarme Quisieron volcarme Pero no pudieron Ni crucificarme Porque yo sigo aquí Porque yo sigo aquí Porque yo sigo aquí Ustedes son un estil Les duele que ustedes están criando Un Dios mío Eso es lo único valioso Que ustedes tienen Que chistes son para mí Un saludo A mi brother ¿Quién va? Nosotros somos los leones El poder lo tengo yo One time music Si yo digo que hay hueva Va a joder el cabrón ¿A quién de eso? Y va a joder el cabrón ¿Va a joder? Va a joder el cabrón Gracias por ver el video.